El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, José Velázquez Pereira, en la dirección de Impacto, con Margarita Sánchez, Álvaro Quique, Delgado Galvis, Daniel Felipe Alvarado Velázquez. Comenzamos con las noticias. No olvide, por favor, antes de ver televisión o de prender el televisor, entre a su Facebook, escriba Impacto, y le sale esta página, Impacto, defensor de los motociclistas. Usted baja, 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 hasta que vea el programa en vivo. Y luego, cuando le dé el programa en vivo, ¿qué hace? Pues le da compartir y le da me gusta al programa que usted esté viendo para que vea en la página todas las noticias que pasan y que no pasan otros noticieros en Colombia. Entonces, aquí están las noticias en titulares. Luis José Castellanos, un apicultor de la vereda Loma de Ocho... En oiva, crimen ecológico de un envidioso que mató medio millón de abejas con un plástico envenenado y acabó con una naturaleza. Deben sancionarlo porque es como si hubiera matado 500 mil personas este miserable. Sus ideas y pensamientos libremente no significa agredir a los demás. En Colombia, la manifestación pacífica es válida, la manifestación violenta no, marchar pacíficamente es válida, los bloqueos no. Atentos para grabar videos y denunciar, sin miedo a los cobardes que no dan la cara y se esconden tras una capucha para atacar como delincuentes. En Cúcuta, cámaras de vigilancia pusieron en evidencia a esta venezolana que vendía droga en el parque Antonia Santos de Cúcuta. Desde el centro de monitoreo, la estaban grabando, enviaron las patrullas y la capturaron con esa bolsita donde llevaba toda la marimba. En Sabana de Torres, motopiratas e infractores del pueblo quemaron llantas y lanzaron bombas molotov contra la policía cuando trató de controlar el desorden porque la alcaldía pretendía implementar la Secretaría de Tránsito. Un policía resultó herido con quemaduras porque lo incendiaron con bombas. En Cartagena, con un tubo, este miserable mató a ese venezolano, un abogado que no consiguió trabajo como abogado y en cambio este le pegó con un tubo el primer golpe cuando estaba desmayado y en el piso le volvió a pegar. Estaba drogado, es este tipo, este miserable que fue capturado por la policía. En Bucaramanga, estos ladrones de blanco a la izquierda, la gorda y el tipo que se agacha a la izquierda, son ladrones y quedaron grabados cuando estaban robando zapatos en un almacén del centro. En Bucaramanga, ACT Motos de la Carrera 21 con calle 41 no responde por una moto nueva que salió mala a un instructor de gimnasio amigo mío. A pesar de que su dueño la ha llevado varias veces por garantía, siempre la moto le falla. En Bucaramanga, los comerciantes que pagan impuestos están arrechos. Le exigen al alcalde Rodolfo que no permita la invasión de las ventas ambulantes frente a sus negocios porque es competencia desleal, además se orinan y al frente de ellos, junto a los vendedores ambulantes, siempre están los delincuentes, los ladrones. En Barranca Bermeja, el ejército patrullará las calles de Barranca Bermeja. También encontraron una moto que los atracadores usaron para robar en una bomba el pasado fin de semana y un juez dejó libres a dos ratas de motos, alias El Indio y alias El Bucaro. En Bucaramanga siguieron los operativos de la policía de tránsito en las afueras de San Andresito Centro con calle 37 donde los motopiratas desordenados atraviesan las motos en la esquina, la sacan casi a la mitad de la vía y además se meten en contravía bajando por la calle 37. En Bogotá, la policía capturó uno de 12 ladrones que de madrugada entraron a robar, eso Margarita, a robar en un local, pero cuando abrieron el negocio los encontraron en el barrio Britania de Kennedy, al parecer se habían quedado dormidos. En Bucaramanga, ladrones en moto de placa CJI06C entraron a una droguería en el barrio La Ceiba y robaron el celular a esta señora. Campesina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos Seguimos en impacto, salud motero para todos nuestros televidentes que están con nosotros Mire, el tipo que hizo esto y lo van a coger, seguro que sí, en el nombre de Dios que cojan ese miserable Porque Dios no se queda con nada ¿Cómo es posible que haya matado medio millón de abejas? Medio millón de abejitas ¿Qué le estaban haciendo? Las abejitas polinizan, las abejitas hacen que haya más cosechas Más producción para los campesinos y a quienes viven de ellas Las abejitas le dan miel y además no sirven para curarnos de enfermedades respiratorias Y mejorar la salud Pero un miserable colocó un plástico envenenado y mató 500 mil, medio millón de abejas Según este apicultor, fueron siete de las colmenas afectadas en este apiario Al parecer por un insecticida Situación preocupante no solo para Luis José, sino para el medio ambiente en general Debido a la importancia de las abejas Según el estudio que se le ha hecho a estos animales Una colmena en esta época, que es la época de producción La época de cosecha Pues una colmena fuerte cuenta con entre 60 mil y 70 mil abejas Yo quiero decirle a la comunidad de que estos animales son lo primordial para la fecundación de todos los frutos que hay en el municipio Por donde uno vaya Las autoridades investigan el hecho ocurrido en este apiario que venía funcionando desde hacía más de 15 años Terrible, ojalá, aún sin vergüenza que hizo eso, aún envidioso fue Ojalá lo capen también y le hagan algo No sé, porque ese, un crimen ecológico Merecenle cárcel y paga cárcel, mínimo Si lo llegan a pescar paga 10 años de cárcel Porque es como si hubiera matado 500 mil personas Porque está matando 500 mil seres vivos Que Dios nos dio para el disfrute, que miserable, ¿no? Bueno, seguimos con noticias, vamos con esta noticia Esto es en Colombia La manifestación es pacífica Debe ser, no debe ser con violencia Debe ser una manifestación donde se exijan los derechos y no esconder el rostro con capuchas Porque el esconder rostro con capucha es un terrorista o hacer algo Es un cobarde que no da la cara Y nosotros los varones tenemos que identificarnos por dar la cara Escuchemos esta invitación que nos hace para no esconder el rostro y no ser cobardes Son ciudadanos ejemplares Porque entienden que expresar sus ideas y pensamientos libremente No significa agredir a los demás Código Nacional de Policía y Convivencia Para vivir en paz Señor, debemos vivir en paz Y no ser cobardes, hay que hacer las cosas bien Saludo motero para todos nuestros televidentes que están en la sintonía Bueno, en Cúcuta, mire esta noticia Esta es una venezolana que está vendiendo droga Fue pillada con las cámaras de seguridad de la ANSED Del centro de monitoreo y despacho de la policía Cámaras que usted debe comprar en el quinto piso En el tercer piso, perdón, del centro comercial Bucacentro Aquí se ve, colóquenme el video desde el comienzo Como la ñerita es una venezolana Está vendiendo droga a los burros Allá en el parque Santander, a los desechables, a los gamines y a todo En el parque, perdón, Antonio Santos de la ciudad de Cúcuta Cuando el centro de despacho las pilla con las cámaras de seguridad de la ANSED Pues enseguida manda a las patrullas y la policía mire la que las hace Y ahí viene, ay la ñerita coge la bolsa Y ahí es donde está la droga Ahí es donde no se pudo deshacer porque la cogieron La capturaron y mínimo le va a meter 12 años de cárcel Lleva porque llevaba casi un kilo de bazuco, cocaína y marihuana ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te pilla Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 Y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga Revitex, revisión técnico-mecánica confiable Saludos motero para más televidentes que a esta hora están con nosotros Los que están conectados por Facebook Que están dándole juiciositos compartir No solamente hay que escribir un comentario Hay que darle compartir, por favor Y compartir en los grupos O sea, usted le da, entra a su Facebook Le da me gusta a la página allá a la izquierda No, ay, le faltó que Pablo hubiera encerrado con un círculo del me gusta a la izquierda, ¿cierto? Y después que le dé baja, baja hasta donde esté el video en vivo Y en video en vivo le da play Enseguida que le dé play, le da compartir Y enseguida que le da compartir en la parte de abajo de la izquierda De abajo del celular Va a la derecha donde dice compartir en grupos Y ahí enseguida comparte con todos los grupos ¿Quiénes son? Los que juiciosos, Elis Silma, Marco Julio Caballero Isidoro Tarazona en Sardinata y Las Mercedes Edwin Rodríguez Montoya Elkin Mendoza María Mendoza, que son bienes televidentes Marco Sangulo, Carlito Sangulo, el abogado El gran abogado que está en la sintonía Muchas gracias, doctor, experto en seguros Lía Cuatro Bien 20 Que no le gusta el programa Y que es una vieja que le gusta hacer las novelitas gay Pues a esa señora Lía Cuatro Bien Que es una loca, mínimo es una loca O es un cobarde Porque no dan la cara y se ponen otro nombre Increíble, ¿no? También para Marco Julián Caballero Que para Juan Román Salazar Que también está en la sintonía Freddy Omar González García Carmelo Andrés Meléndez Núñez Dos al pecho y una arriba Desde Florida Blanca Bien Camilo Y Oscar Yacid Blanco Estupiñal Vamos con noticias Esta noticia es en Sabana de Torres ¿Qué pasó en Sabana de Torres? Lástima que no tengo el video para defender a muchos mentirosos Esta es la panorámica de Sabana de Torres Allá en ese pueblo estaban protestando los motopiratas Y los que son infractores de tránsito Los que le gusta andar sin casco Meterse en contravía Violar todas las normas de tránsito Llevando dos y tres niños menores de 10 años en moto Bueno, los que hacen todas las barbaridades Que andan sin zoas y técnico mecánica Pues no le gustó que el alcalde hubiera anunciado Que van a poner una inspección de tránsito Con agentes de tránsito Y darle contrato también a la policía de tránsito Para que sancione a los irresponsables Porque la ley es para cumplirla en toda Colombia La ley está hecha para cumplirla Y la ley es para protegernos la vida en la mayoría de los casos No es para, ah, que es que los policías están pelados Que es que están mordidos Que no tienen lo de diciembre No, los robamos somos nosotros mismos Porque que nada de nada teme Si usted tiene todos los documentos al día El SOA, la técnico mecánica y la moto en buen estado No va a pasar Pues allá protestaron contra la alcaldía Quemaron llantas Le lanzaron con tele molotov O sea, botellas encendidas con gasolina Y quemaron a un policía que afortunadamente no murió Gracias a Dios Pero sí, sí fue cierto Lo confirmó la misma policía Y tengo los videos Más, mañana se los voy a pasar Para que muchos de los que opinan que son bobos Y que dicen que no Que eso no pasa en Sabana de Torres Que son mentirosos No, yo tengo la confirmación Y yo le creo a la autoridad No le creo a los chismosos Y a los que pasan con una bobada Bueno, seguimos con noticias Pizzas en Bucaramanga Y muchas Pero ninguna como las pizzas De Pizzería Álvarez Por eso a la hora de comer Nos prefieren Tenemos pollo champiñón Carnes Llanera Mexicana Ranchera De camarones Hawaiana Chori Pizza Y Alemana Calle 33 Número 3535 Domicilios Sal 316-495-7686 Saludo para Sofía Ardila Torres Desde Sabana de Torres Bien, que está en la sintonía Sofía, gracias Emiliano León Samia Cebedo Esperanza Rojas Rivera William Arsenio Villamizar Don William En el Páramo de Berlín Restaurante Mirador El Divino Niño Que está en la sintonía Entrando al Páramo de Berlín También saludamos para Memo Para Llanesita Su esposa Rodrigo Rodríguez Ortiz Pepa Navas Saludando Peluquería Adrenalina En Quirón Siempre En impacto Con ese maravilloso programa Bien, gracias También para Javier Carrillo García Luz Catiusca Carreño De Santana Tatiana de Santana Sergio Antonio Gélvez García Julieta Astro Luz Marina Díaz Arbilla Fabio Enrique Rincón Jaime Esquiliana Arsenio Villamizar Pepa Navas Que bonito programa José Lo esperamos En mi peluquería Adrenalina Claro que sí Vamos a saludarlo Adriana Mantilla Vamos con noticias Esta noticia Se origina dónde Esta noticia Es en Cartagena Mire lo que pasó Un venezolano No encontró trabajo Ponga el video Y se fue Era abogado Graduado Y llegó este miserable Y vio que el venezolano Estaba durmiendo Y con un tubo Mire el leñazo Que le mete por la cabeza Pero duro Y del leñazo De una vez Él se desplomó Y no contento Que se hubiera desplomado Lo cogió Y le metió Otros dos tubazos En la cabeza Le dio Lo mató Él quedó sentadito Ahí muerto De una vez El venezolano Un abogado venezolano Joven Que estaba huyendo Mire Estando en el piso Si ve cómo le pega Otra vez el miserable Vea otra vez Y cómo lo despoja De toda su pertenencia Mire le mete Entre los dos tubazos Por la cabeza El maldito ¿Quién es este miserable Que hizo esto en Cartagena Y que capturó a la policía? Este sujeto Que quedó grabado En cámaras de seguridad Es este mismo El venezolano El abogado Que estaba trabajando Como celador Porque no encontró trabajo Estaba trabajando Con su hermana Que era mesera En el restaurante Que le dio el patrón La oportunidad Y lo cuidaba de noche Pero este tipo Entró A robarse la plata Y a robar al celular Y robarle la billetera Al venezolano En la óptica Ojos 20-20 Si necesita Examen visual Es gratis No hay otra óptica Que por solo 40 mil pesos te dé Examen Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y un año de garantía En la óptica Ojos 20-20 Seguimos en impacto Dos a pecho y uno arriba Claro Yo comí mi viejo sazón ¿Qué comí hoy? Ayer comí picadillo de anero Y hoy comí O chafaina Mire Hoy comí este delicioso plato Eso es un almuerzo corriente Costillitas de cerdo Con rollitos de yuca A mí me encanta La ensalada de remolacha Y me encanta La ensalada de verduras Y también Esas costillitas Que delicia Con madurito Cocido Que me encanta Yo dije No, no, no Eche yuca Cámbiale con maduro Cocido Se lo cambian ¿Y sabe cuánto vale ese almuerzo? 8 mil 500 pesos En restaurante Mi viejo sazón Frente al parque La Concordia Carrera 22 Entre calles 49 y 50 Frente al parque La Concordia El domicilio es gratis Y está entre la calle 56 Y la Rosita Y entre la 27 Y la carrera 15 De ahí No le cobran 4 mil Por el domicilio Sino le cobran Solo 2 mil pesos A cualquier parte De la ciudad Pida usted también El domicilio En restaurante Mi viejo sazón Vamos con noticias En Bucaramanga Mire estos ladrones Que entraron a un centro comercial En el centro de Bucaramanga Y se robaron un par de zapatos Uno no, varios Ese que está a la izquierda Y la vieja buchona gorda Que se ve ahí Es la ladrona Se hacen los locos Mire cómo se hacen Los locos Que miran los zapatos Y la vieja tan Intenta tapar Mira para todos lados Y cuando se agacha Roban Fueron grabados Gracias a cámaras de seguridad Y alarma Lancet Allí se ve nuevamente Con otra cámara Cómo estaban Cogiendo los zapatos La mercancía Y se la robaron Gracias a las cámaras de seguridad Y alarma Lancet Se salvaron Porque los ladrones Los vigilantes No se dieron cuenta Al tiempo Si no fue mucho Después de que los tipos Habían robado Pero ya los tienen fichados Porque esos son los que roban En el centro de Bucaramanga Y en los almacenes Para que usted esté trucha Todos los motociclistas Compramos en Santander Y Ana de Cascos La protección para nosotros Y nuestras motos Parrillas, defensas Porta, alforjas Baúles para todas las referencias Y marcas de moto Guantes, chaquetas Rodilleras, cascos Y toda la protección Para el motociclista En Santander Y Ana de Cascos Carrera 18 Calle 48 Esquina Credio Oriente Con más de 22 años De experiencia En la colocación De créditos hipotecarios Y prendiarios Hacemos la diferencia Ignore su vehículo Público particular O hipoteque su inmueble Y de manera ágil Otorgamos créditos Para libre destino A las mejores tasas Del mercado Visítenos en la carrera 27 Número 4860 Bueno, yo estoy viendo aquí Los que voy a saludar El impacto Que son fieles servidientes Además de Pepa Navas Que está en la sintonía A Lauril Lamborghini Que está en la sintonía Luis Enrique Vidal Osorio En Juan Román Salazar Que está también sintonizando Gracias por toda la sintonía Que nos brindan Estas personas queridas Luz Marina Díaz Avila Fabián Enrique Rincón Jaime Julián Lacerio Villamizar También Francisco Salcedo Pedraza ¿Quiénes más? Hay muchas personas Que gracias a Dios Están con nosotros Siempre sintonizando Impacto Vamos con noticia Margarita Saludos a la gran periodista Juliana Calderón Una mujer que trabaja Con el sindicato De educadores de Santander Con Cristian Y que ojalá me le den espacio Margarita Ahí en el estacionamiento Con mi amigo Pedrito Benito Y el mono Jorge Díaz Saludos motero Para todos los guardias De seguridad Y los porteros de impacto Gracias Lo mismo que para don Alfonso Para repiso Y para repiso El viejo también Y repiso el hijo Repiso viejo Mejórese mi hermano Dios lo bendiga mucho Y lo siga protegiendo Para que disfrute De sus nietos Y de sus hijos Noticias Vamos con esto Como en Caramanga Los comerciantes Que pagan impuestos Le están pidiendo Al alcalde Perdón A las empresas Que respondan Por No perdón Esto es una garantía Discúlpame Es una garantía Porque es que Es imposible Que compran una moto En Acaté En Acaté Motos de la carrera 21 La moto no tiene Ni 400 kilómetros Se le apaga La moto le suena Prende bien Cuando la sacan del taller Aparentemente Se la arreglan O son los mecánicos Malos O es que Es como un cartón de huevos Entre una Entre mil Salió mala Pero no le quieren Responder por garantía En Acaté Motos de la carrera 21 Con calle 41 Y cuál es la denuncia Escuchemos lo que dice Desde el comienzo del video Nuestro amigo El instructor del gimnasio Hola amiguito Esto mire Que la moto no me prende Queda así encendida Pero no da acelerador La moto salió mal Desde que yo la llevé allá Que me le bajaran el mínimo Y el man me le cuadrara La dirección Empezamos Restaurante mi viejo sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta Nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 49 05 La Concordia Frente al parque Domicilios al 685 1588 Los esperamos Seguimos en impacto Dos al pecho y uno arriba Para más amigos Que estén en la sintonía Para mi amigo El coronado Gilberto Arenas Y su bella esposa Doña Vila En el restaurante Don Samuel Allá al lado En la mesa de Los Santos A un kilómetro Del mercado campesino Y a pocos metros Del mercado campesino También saludamos A nuestro amigo El gran abogado Del centro de veraneo Don Los Gaby Que está en la sintonía Muchas gracias Doctor Gabriel Arenas Muchas gracias Que nos está sintonizando A Samuel Arenas Guisa También a toda la familia De la mesa de Los Santos Y de Los Santos Del alcalde Jaime Arenas Jaimito Igualmente a todos los amigos De la vereda La Purnia A Laurita Y a Javier De Arepas Nazaret Las arepas de choclo Más ricas Ahí en la mesa En los santos Del mercado campesino Venden arepas de choclo Así en casi en todas partes Pero de choclo Choclo no Las agrandan con harina Y no son buenas En cambio Allí es de maíz 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 choclo Saludos ahí Arepas Nazaret También para La cerveza Alemana Cruz La cerveza artesanal Deliciosa Doña Judit Y el señor Edgar Crot El alemán Que están en la sintonía Los comerciantes De Bucaramanga Están arrechos Y yo también estaría arrecho Como estoy arrecho Con el alcalde de Bucaramanga ¿Cómo es posible Que ahora el espacio público Ya no es de todos los ciudadanos Sino de lo que el alcalde Dice que le va a rendar Queriendo congraciarse Con la gente Alcalde Usted ya tiene Impopularidad No la siga Como las vacas Así es cuando va saliendo Nada Alcalde ¿Por qué tiene que darle Y usted cree que un vendedor De ambulante En los primeros días O paga una sola vez Y después no vuelve a pagar ¿Cuántos casos tenemos Como el de San Andresito Centro? Como lo mismo Que en el Centro Comercial Pegali Como lo mismo Que en el Centro Comercial San Bazar Les dieron locales Y no Ellos siguen saliendo A vender a la calle ¿Por qué? Porque es que en la calle No pagan impuestos En la calle Venden más Se le instalaran Al frente de un negocio En la cafetería Al lado de la gobernación De Santander A ese comerciante Ahí mismo se orina Ahí mismo Hacen la necesidad Y ahí mismo llegan los ratas También Escuchemos la denuncia Desde el comienzo Los vendedores ambulantes Los sacaron del parque García Rovira Los policías Por orden Supuestamente Del señor alcalde Pero lo que vemos Es que despejaron el parque Pero Se nos colocaron En el lado De los negocios Viéndonos afectados Las pizzas más completas De la ciudad Están en Pizzería Álvarez Prueba ya nuestra pizza De camarones Mexicana Y ranchera Calle 33 Número 3535 Bucaramanga Domicilios Al 316 495 7686 316 475 16 ¿Qué? 76 7686 Para que usted pida La pizza de Pizzería Álvarez Si usted no alquiere Es que allá va gente De todos lados De Pidecuesta De Girón De Río Negro De todos los barrios De Bucaramanga Del norte De Morro Rico De la zona oriental De la zona del Girardot Van a calle 35 Perdón Calle 33 Con carrera 35 Pizzería Álvarez Que delicia Las mejores pizzas Y vamos a comprar El soda Y la técnico mecánica Carajo Pero no me alcanza la plata ¿Qué hago? Ah pues Lucía se lo fía ¿Cómo le fía a Lucía? ¿Qué es lo que debe hacer usted? La siguiente imagen Rapidito por el favor Donde dice que usted Debe tener en cuenta ¿Cuáles son los requisitos? Margarita Léamelo porque Tiene que llegar Con los requisitos Copia de la cédula De ciudadanía De la tarjeta De propiedad De la revisión Técnico mecánica Anterior Todos los datos Pedir crédito De pedir crédito Porque Lucía Noticias 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 Delincuentes, ¿qué tal estos jueces, no? Del comienzo, por favor. 360 miembros del Ejército Nacional estarán patrullando las calles de Barranca Bermeja en conjunto con la policía. A partir de la fecha lo ratificó así el comandante del batallón Nueva Granada. En rueda de prensa entregaron además otros detalles de medidas que han tomado para combatir la delincuencia. Vuelve la campaña, marca tu moto el próximo lunes a las 2 de la tarde en el Cristo Petrolero y a las 6 de la tarde habrá Consejo Comunal de Seguridad. En el barrio 9 de abril. Y encontraron la motocicleta en la que dos hombres asaltaron el pasado fin de semana a la estación de servicio El Trébol. Estaba abandonada según la policía en el barrio Minas del Paraíso. Del dueño no se sabe su paradero, entre otras. Aseguraron que la investigación por este hecho avanza por muy buen camino. Y un juez de la República decidió darles libertad en las últimas horas. La Unión Servicentro donde lo encuentras todo. Gasolina, eso móvil, 100% calidad y medidas acta. Gas natural vehicular y servicios complementarios de mecánica express y lavado automotor. Estamos ubicados en la calle 45, carrera 17 esquina. Visítanos. Seguimos con noticias. Bueno, esto es en Bucaramanga. La policía en un contundente operativo de tránsito, pues, logró que los motopiratas que se hacen en la carrera 15, que estacionan en toda la esquina y que estacionan en la mitad de la calle, en la mitad de la 15 y en la mitad de la calle 37, pues, fueran sancionados. Pues, bien, policía, sigan haciendo esos operativos permanentemente. Porque hay, yo sé que hay muchas personas que trabajan con su moto y hacen las cosas de manera correcta. No hacen terminalitos y cuando hacen terminalitos no hacen estorbo. Y no son groseros, no le echan piropos verdes a las mujeres cuando van pasando por allí. Pero la mayoría de esos piratas que se hacen por ahí, fuman marihuana. Fuera de eso, del vicio que meten, son groseros. Se meten en contraría bajando por la calle 37 para parquearse ahí, en el terminalito que tienen al lado del centro comercial San Andresito Centro. Bien, por la policía de tránsito que siga haciendo estos operativos. Seguimos en impacto. Mira esta noticia que ocurrió en Bogotá. En este operativo la policía capturó a este ladrón. Entraron dos en la madrugada a esta cafetería y se quedaron dormidos los ratas esos. ¿Y qué pasó? Pues este ladrón, que aparentemente es un guardia de seguridad, que estaba descuadrado y quiso cuadrar cajas robando, pues entraron al negocio, no pudieron salir, entonces se quedaron dormidos. Cuando los dueños del local llegaron y vieron que agentes de vida personal, llamaron a la policía. Y de una vez, pues capturaron a uno, pero el otro no sé cómo se logró fugar. Seguimos con noticias. Vamos con esta noticia en donde en Bucaramanga más ladrones, más delincuentes, vea. Esto ocurrió en una droguería en el barrio La Ceiba. Ese ladrón que tiene casco ahí, entra y una señora que está hablando por celular, dando papayazo, le quita el celular. Los ladrones, ojo, esta es la placa de la moto de los ladrones, para que ustedes no coman cuento y donde lo vean, por favor, quemarles la moto, eso es sinvergüenza y darles paloterapia. Con un martillo les pueden pintar las uñas de negro, que quedan bien bonitas las uñas así. Pregúntenle ese maniquito amorito que les queda. Esa es la placa de la moto, pónganme la margarita otra vez. La placa de la moto es CJI06E. Esa es la placa de la moto de los ladrones que andan robando celulares en La Ceiba, en los alrededores de San Andresito, en la ciudad de La Real de Minas. Saludo para más televidentes que están en la sintonía. Saludamos en San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela, a Omar Díaz Capulina, a Álvaro Vargas, también saludamos a todos nuestros amigos en Barinas, a Ramón Sosa, a Jesús Fonseca, Arnoldo Pulido en Barinas, Leudir Gion, una voluptuosa y bella mujer en Acarigua, que está en sintonía en el Estado Portuguesa. También saludamos a José Luis Almeida en el Team Biker Mérida, y lo mismo a Víctor Gutiérrez, a la esposa de Víctor, a Nani, que también nos sintoniza en Mérida, se ve allá bellísima ciudad venezolana. Igualmente saludamos en Maracaibo a Norquín Fante, saludamos a Papachi Budu en Cabimas, Estado Zulia, en Venezuela. Saludamos también en Ecuador a Mario Gerovi, a Diego Viteri en Manta, Ecuador, organizador del encuentro Harley Davidson, a la señora Zorico y a su esposo en la ciudad de Cali, que estuvieron en el pasado evento. Y el próximo fin de semana, no este, sino el otro fin de semana, finalizando noviembre, hay un encuentro Harley Davidson, el primer rally internacional Harley Davidson, en la ciudad de Bogotá, organizado por Harley Davidson, Medellín, Barranquilla y Bogotá. El señor William Bolívar, saludo para todos ellos, Ramón Tamayo, Oscar Peña, que también nos está sintonizando. Dos al pecho y uno arriba. Bendiciones. Feliz noche, nos vemos. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.